¿No crees que deberíamos ver más colores, Kumus? ¿No crees que deberíamos ver más colores? ¿No me voy? Volveré pronto, ¿de acuerdo? Sigan así, está hermoso. ¡Hasta pronto! ¿Te das cuenta lo diferente que es la gente del campo? Mira lo alegre que es. Dicen que es la esposa del jefe. Está bienísimo. Ni siquiera Beril pudo encontrarles algo malo. ¿Bajar? Emir y yo tenemos dudas con respecto a Beril. ¿De qué se trata? Bueno, en la última reunión sobre las creaciones, donde mostramos los diseños y la propuesta que tenemos de creación, extrañamente desapareció una carpeta. E. 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 ¡Gracias! ¿Cómo estás, amiga? Tuxi, tenemos que hablar, querida. ¿Ya lo sabes? ¿Quién fue? ¿Onur? ¿Qué fue exactamente lo que pasó en los columpios? Ah, eso. Sí, eso. ¿Daphne? Como te dije, todo fue una broma. ¿Puedes explicarme, por favor? Sí. Bueno, nos estábamos columpiando en el parque. Luego, me encontré con unos amigos. También la columpiaron a ella. La consintieron un rato. Y el problema fue que Daphne se asustó un poco. Pero se lo expliqué todo. Le dije que no tenía nada que temer, ¿verdad, cariño? Perdón. ¿Aló? Sí, soy yo. ¿Por qué? Sí, claro, señora Talay. Que tenga buen día. No me digas que era la secretaria del abuelo. Sí, era ella. Pero, ¿qué quería hasta ahora? Es muy extraño. Dijo que tu abuelo olvidó llamarme. ¿Quiere verme? ¿Qué dices? ¿Cómo pudo saberlo? Bueno, le dijiste que Unal no es su padre. Sí. Y Daphne se está quedando conmigo. Entonces piensa que yo soy el padre de la niña. No digas eso. Y Daphne se está quedando conmigo.